9 con 24, por eso decimos Nuevo León siempre en construcción. Y el próximo año, importantes obras serán entregadas precisamente en nuestro estado. Aquí un recuento. Este 2015, diversas obras serán entregadas. Una de las más importantes es la línea 3 del metro, la cual contará con una longitud de 7.5 kilómetros, de los cuales 6.682 metros serán de viaducto elevado, en tanto, 818 de viaducto subterráneo. Una obra que apoyará el crecimiento del transporte sustentable en Monterrey y que a su vez beneficiará a miles de usuarios. En temas de atención a la salud, se planea inaugurar el Hospital Alta Especialización y Medicina Avanzada, que se construye junto al Hospital Universitario. Que la gente que de más escasos recursos se va a atender ahí y se va a atender de manera gratuita. Entonces, ¿qué va a ofrecer? Tiene 180 camas, tiene altas especialidades, una serie diversa de altas especialidades. Y como sabemos, aquí nuestra área metropolitana tiene una gran oferta de infraestructura médica y de servicios médicos, pero la mayor parte de ellos particulares y eso queda lejos del alcance de la gente que menos tiene. Este hospital ofrecerá 14 especialidades. En temas de vialidad, las obras a entregar también son de alta importancia. Entre ellas destaca Sendero Norte, donde se busca ofrecer un flujo continuo. Recordemos cuántos semáforos teníamos y cuántos entrecruzamientos y cuántos contraflujos teníamos en esta área muy complicada. Estaba ya completamente colapsada. Ahorita hemos construido obras muy importantes en Sendero y Barragán, en Sendero y Colombia, en Sendero Laredo, en Universidad Laredo, y se va a invertir una cantidad importante también en este complejo para este año. Vamos a continuar trabajando. Además, se trabajará en avenidas Díaz Ordaz en Santa Catarina, la extensión de avenida Morones Prieto en Guadalupe y trabajos de mantenimiento en el par vial de Morones y Constitución. Con estas obras, se espera aligerar la carga vehicular, que con el paso de los días vuelve más largas las horas pico. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.